El cultivo de papa es otra de las actividades agrícolas más importantes del departamento, siendo Huehuetenango el líder en la producción de este producto, el cual genera una gran cantidad de empleos que se traduce en desarrollo para sus habitantes. Entre la producción de papa en Guatemala, estamos hablando de que podemos empezar a trabajar desde los 1500 metros hasta los 3000 metros, con climas fríos o templados, nubosos, pero siempre con un control fitosanitario adecuado, porque podemos tener mucha altitud y las producciones nos pueden bajar. Aquí donde estamos, estamos hablando de 2900 a 3000 metros de altura. Al igual que en todos los cultivos, la papa requiere de un cuidado intensivo, principalmente en el control de plagas y enfermedades, ya que por ser un producto que se desarrolla bajo la tierra, sus cuidados deben ser más especializados. Dentro del paquete de Huehuets, nosotros trabajamos mucho de la mano con el agricultor. Tratamos de capacitarlo, de que desde la preparación de la semilla, desde la calidad de sus brotes, para que estos brotes salgan sanos, necesitamos tratarlos con un enraizador. Para eso usamos un rutin, este nos permite a nosotros estimular la raíz. Usamos ya cuando ha brotado la papa, necesitamos usar un estimulante un poquito más específico. Usamos un solufi viveros, alto en fósforo, entonces 60-0. Esto lo que hace es que le permite que los pocas azúcares que estén produciendo esos brotes bajen al tubérculo que es la semilla. Eso produce más raíz y de ahí van a salir los nuevos tubérculos. De ahí para adelante empezamos a trabajar con insecticidas y los fungicidas. Lo importante es trabajar de un programa integral. Un programa que nos permita trabajar los insectos desde que sea obesidad, que mate los huevos que estén ahí, las larvas que estén presentes y los adultos que puedan migrar de otras plantaciones. Que en este cultivo que estamos hablando, que vamos a cosechar en 105-110 días, tener una protección de 25 días con tres aplicaciones, podemos mantener libre de paratriosa, libre de varios insectos que nos va a hacer un daño en nuestra cosecha. Una de las actividades importantes que hay que hacer antes de la cosecha es calcular nuestra producción. Para eso lo que hacemos es un monitoreo. Estamos arrancando una planta, la cual veremos el tamaño, la forma, la calidad, pero sobre todo la cantidad de papas. Y luego veremos la calidad al partir la papa. Como resultado final de nuestro trabajo es obtener tubérculos de un tamaño uniforme, que no tenga escamas, que sea lo más blanco posible. Lo ideal sería que tuviéramos la mayor cantidad de papas de este tamaño y de esta forma. El que podamos tener una papa más uniforme, en tamaño, en forma, en color, no se eleva el precio en el mercado. Acompañado de toda la protección vegetal, viene todo lo que es nutrición. Wester, que es uno de nuestros socios, trabajamos también toda la línea de nutrición con hidrosolubles. ¿Por qué trabajar con hidrosolubles? El poder trabajar con hidrosolubles nos permite que haya mejor concentración en los productos. A baja dosis, mayor concentración. Entonces tenemos una planta más saludable, tanto por los nutrientes, como libre de insectos y hongos. Como resultado final, lo que nosotros necesitamos es tubérculos de mejor calidad, que sean más uniformes, que no tengan tantas escamas, que esté al partir, esté sano por dentro, necesitamos nutrirlo. Para eso usamos la vía del follaje, la vía aérea. Entonces, todos los nutrientes se aplican vía aérea. Un foliar nunca sustituye algo que va al suelo. Son dos. Uno es un complemento del otro. Usamos el solufil, que es un hidrosoluble, y va directamente, va tronqueado a la planta. Y eso sí lo absorbe las raíces y va directamente al tubérculo. Ayudamos directamente al tubérculo. Pero también aplicamos multifil papa, que es el que nos va a ayudar para que al echarlo al follaje, vaya directamente al tubérculo. Baja. Sí tiene esa capacidad. Es importante tomar en cuenta, en consideración como agricultores, ver la simbología que usamos nosotros como empresas para ayudar al agricultor. Los tapones en los envases de todos los agroquímicos tienen su simbología. Hay color amarillo, hay color blanco, hay color azul, hay color verde, igual la etiqueta. Esto es como ver un semáforo. El rojo es, pare, tenga mucho cuidado con manejar este producto, use guantes, use mascarilla, maneje su protección adecuada. El amarillo, quiere decir, tenga mucha precaución, aunque no es tan tóxico como el rojo, pero debe de manejarse siempre con cuidado. El verde, la etiqueta verde son foliares, son productos más agradables al ambiente, más amigables con el ambiente. Y hay una etiqueta que es el azul. Esta es donde Dupont ha estado trabajando mucho y quisiéramos tener todos nuestros productos en esa línea, para que sea realmente muy amigable con el ambiente. Es más, la mayoría de los panfletos trae una serie de simbología. Ahí nos dice, use guantes, use mascarilla, no coma, después de haber manipulado agroquímicos. Incluso en las etiquetas dice, ¿qué debemos de hacer en caso de emergencia? ¿Por un descuido nos intoxicamos? ¿Qué es lo que debiéramos hacer?